Al 5 arriba, a buscar el centro, viene el centro, arriba Calleta, ¡nooo! ¡Gol de Ilorio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo de Ilorio! ¡El argentino Lucas de Ilorio! ¡Viene el centro del costado izquierdo como llovido! ¡Con rosca, es cierto! ¡Bailado y con efecto! ¡Al segundo palo lo fue a buscar Cayetano! ¡Gol de cabeza! ¡La metió al otro caño del paro izquierdo, el paro derecho! ¡Y a un metro del vertical derecho! ¡El argentino, el marplatense Lucas de Ilorio! ¡Con el parietal izquierdo! ¡Le dio de cabeza para colocar la pelota contra el paro derecho! ¡Pasa a ganarse a Relargo el Montevideo! ¡12 minutos del segundo tiempo! ¡Cerro Largo 1, Cerrito 0! ¡Apareció el argentino de Ilorio! ¡Ya había mostrado problemas por arriba Cerrito, que podía ser vulnerado! ¡Esta vez las dos torres fueron arriba! Cayetano la cabeceó al fondo y el lungo, número 10, la manda a guardar en el segundo palo. ¡Una vieja axioma que se cumple! ¡Dos cabezazos en el área y esta vez fueron gol! ¡Villorio rompe el partido a los 12! ¡Habitab, hacemos la vida más fácil! Bueno, Asensión está Perujo detrás de la jugada, quien es el otro que está para dar red de zurda. Tiro libre que va a tomar Cerrito, busca el gol del empate. Ganando Cerro Largo por 1 a 0, va a venir el centro cerrado contra el área. ¡Atención! 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Cerrito, donde hierva la Cocoa, viene el centro cerrado. ¡Peinaron! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito, Rodríguez! ¡Fedrico Rodríguez, el número 9! ¡Apareció para ganar, para peinar, para anticipar! ¡Vino el centro desde la derecha! ¡Fue el primer palo en el vértice izquierdo del área menor! ¡Le dio de cabeza arriba para vencer al ecuatoriano Domínguez! ¡La pelota entró casi contra el palo izquierdo! ¡A los 34 minutos del segundo tiempo! ¡Cerrito empujaba! ¡Cerrito cargaba! ¡Aparece Rodríguez, Federico, el número 9! ¡Ahora Cerrito, Cerro Largo, está en 1 a 1! ¡Y Federico atacó el balón! ¡Fue más alto que todos! ¡La tocó, la desvió! ¡Nada pudo hacer Domínguez! ¡Un gol que Cerita del Parque rodó! ¡Y que retumba al Cerrito de victoria! ¡Empata Cerrito 1 a 1! ¡Aquí de Francini frente a Cerro Largo! ¡Habitab! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! ¡Habitab! ¡Habitab! ¡Aquí de Francini frente a Cerro Largo! ¡Habitab! ¡Habitab!